Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tania y te doy la bienvenida a un video nuevo de En Tu Cocina. Hoy vamos a preparar unas deliciosas tortitas de atún que las puedes complementar con lo que se te ocurra. Así que veamos cuáles son los ingredientes. Vamos a iniciar drenando nuestras tres latitas de atún. Te recomiendo utilizar atún en agua. Y con la ayuda de una cucharita vamos a aplastarlo para tratar de sacar la mayor cantidad de agua posible. Cuando ya esté bien drenada entonces la llevamos a un recipiente aparte y la conservamos mientras preparamos nuestro pan rallado. En este caso yo no tengo pan rallado entonces voy a triturar unas tostaditas que tenía por ahí. Y aquí tenemos la visita de un ratoncito humano. Vamos a sacarlo de la cocina. Cuando ya tenemos esto listo entonces a nuestro atún le agregamos una cucharada de mostaza. Le agregamos nuestra cebolla picada y nuestro perejil fresco. También le vamos a incorporar el juguito de nuestro limón. Le vamos a agregar un huevo y vamos a colocar el pan que rallamos anteriormente. En total es media taza. Y vamos a agregar esto al gusto. Un poquito de ajo en polvo, un poquito de pimienta y sal. Estos tres últimos según el gusto de cada quien. Cuando ya tenemos todo esto listo entonces lo vamos a mezclar para empezar a hacer nuestras tortitas. Ya la mezcla está lista y vamos a agarrar un puñito, hacemos una bolita y vamos aplastándolas poco a poco con la ayuda de nuestra palma hasta obtener el grosor deseado. Yo las prefiero delgaditas y en total vamos a obtener seis tortitas de atún. Ahora en nuestra cazuela agregamos un poquito de aceite, con un papel toalla la regamos y quitamos el excedente. Y colocamos nuestras tortitas tres minutos de cada lado de llama media a baja. Y aprovecho para enviarles saluditos a la familia González que nos comentaron nuestro último video. Así que saluditos para ello y gracias por ver nuestras recetas. Si ustedes quieren enviar saluditos también pueden hacerlo a través de los comentarios y en el próximo video lo estaremos dando. Ya tenemos listas nuestras tortitas de atún. Vean qué delicia. Si te gustó este video no olvides darle like y por supuesto suscribirte a mi canal para tener recetas nuevas todas las semanas. También me puedes seguir a través de mis redes sociales que se están apareciendo aquí abajito. Y si quieres enviarle saluditos a alguien me puedes dejar en la cajita de los comentarios y en el próximo video estaré enviando los saluditos. Y como siempre nos despedimos deseando un buen provecho. ¡Gracias!